Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla su amiga Magic Cosmo para darles un mensaje muy lindo esta noche de la Navidad. Muchas felicidades, mucha salud, mucha prosperidad, pero sobre todo salud para todos los seguidores míos. Entonces, yo di un video donde dije que ya no iba a hablar más, que no iba a tirar más las cartas del tarot, exacto. Pero sí voy a tratar de salir más o menos una vez cierto tiempo. Y me veo, mira allá atrás está la Virgen de Guadalupe y me veo y tengo la cruz aquí de la Virgen de Guadalupe. Yo soy bien, no soy así católica 100% porque yo no creo en los hombres, en los padres, en los sacerdotes, o sea, en el hombre que da la misa. No, pero más sin embargo, si nací bajo la religión católica. Pero aquí yo me veo en la obligación de dar un mensaje para el 20, 25, no como una predicción, pero sí una visión muy clara acerca de algo muy importante. Donde no solamente las mujeres, sino los hombres tienen que estar muy atentos, muy, pero muy atentos acerca de la salud. Acerca de la salud, lo que más allá de los terremotos, de las catástrofes, de lo que ustedes quieran, de la economía, acerca de nuestra salud. ¿Se acuerdan lo que pasó el 20, 20 con todo esto, de todas estas cosas que pasaron y todo esto? Bueno, ahora les digo una cosa, no es que les tengan miedo a los doctores, pero sobre todo aquí en los Estados Unidos, sobre todo. Mando un mensaje a cada una de las familias o personas que me siguen, es acerca de la salud. Tienen que estar atentos acerca de los diagnósticos, de los falsos positivos, de los falsos negativos, de quiénes son sus doctores, quiénes lo tratan, cómo los tratan. Hoy, mira, palabras, mira, me cayó esto aquí, Ryan, como que no quieren que yo hable. Dios mío, mire, ustedes acaban de ver esto, esto no fue nada planeado, esto me cayó de allá atrás, exactamente allá atrás. Está la Virgen de Guadalupe, será que no quieren que le pase este mensaje, pero se lo voy a pasar y se lo voy a decir. Tienen que estar atentos desde ahora mismo, desde hoy día, acerca de su salud y no confiar en todo el mundo, señores, en todo el mundo. Mira cómo eso se mueve de atrás. Bueno, les voy a decir una cosa. Aquí al grano, señores, nos cuidemos, tengamos los genes que tengamos, tengamos los tipos de sangre que tengamos, no soy científica, pero les digo que se va a proliferar más, no solamente las enfermedades extrañas y enfermedades pulmonares, ni nada por el estilo, ni virus, olvídense de eso. Se va a proliferar más, tienen que tener mucho cuidado con todo lo que se llevan a la boca porque se va a proliferar más las células malignas en nuestros cuerpos. Así que estén atentos, así ustedes no tengan un historial de células, o sea, perdón, no tengan un historial de familiares que han padecido de ese, de esa enfermedad que es mortal, que es silenciosa, que empieza por sé, que no quiero decir por aquí, tienen que estar pendientes. Vendré con otro video muy importante para las mujeres para que estén muy pendientes porque las están obligando aquí en los Estados Unidos a hacerse. Muchos estudios, los cuales, esos mismos estudios son los que están haciendo que la mujer, que la mujer padezca en un futuro muy cercano de esa enfermedad letal, señores, letal. ¿Por qué? Porque aquí todos los Estados Unidos se mueve por medio de la farmacéutica, por medio de la ciencia. No crean tanto en la ciencia, estamos haciendo, pero bombardeados por aquí, por el YouTube, por la ciencia, por disque científico, pseudo científico de aquí, tanto, no nada más hispanos, europeos, mexicanos, lo que sea, lo que ustedes quieran, haciendo miles y miles de videos de miles de doctores y esto y el otro y el otro. A la vez no llegan a la conclusión que yo, una mujer sin ser científica, sin ser una doctora ni nada, he llegado a la conclusión que van a, están ya, ya para eliminar de una vez y por todas, no nada más a, pero sobre todo a las mujeres, se va a proliferar más esta enfermedad, señores, tengan cuidado con todo lo que se meten en su boca. O sea, tengan cuidado también, oye, con mucha gente, toma muchas cuestiones de proteínas que pasan, también los youtubers aquí, influencers que dicen, toma esta proteína y no sé qué, y toma esto y comer esto, no sé bien por eso, lo más natural es lo que su cuerpo les pide y que lo que está al alcance de sus manos, yo les doy mil bendiciones, este es mi humilde, mi humilde, este mensaje para todos mis youtubers, cuídense mucho, porque indirectamente sus mismos doctores primarios aquí en los Estados Unidos, mira, los están enfermando, mira, esto, aquí nadie me ha tirado nada, o sea, yo no sé qué está pasando aquí, yo los dejo, este, bendiciones, después seguiré en otro video muy importante por ustedes, como esto se me cayó aquí, Dios mío, esto, esto es una locura, aquí nadie me está tirando nada, señores, ustedes lo están viendo, besos y abrazos, le habla su amiga Magic Home.